Una Luz en el Camino Ese camión no era ni grande ni chico, ni lindo ni feo, ni nuevo ni viejo. Era, en todos los sentidos, un camión normal y aparentemente su dueño parecía estar conforme con él. Su conformidad se veía reflejada en esa pregunta que tenía en la parte de atrás, ¿para qué más? Como te decía, esa frase me dejó pensando. ¿Qué diferente sería la vida si nos acostumbramos a conformarnos con lo que tenemos? Y no estoy hablando de ser mediocres ni de tirarnos a menos, pero sí a preguntarnos, ¿por qué nos preocupamos tanto en la vida tratando de llenarnos de ambiciones desmedidas, cuando tal vez lo que ya tenemos es suficiente para estar bien? Claro, está bien tener aspiraciones grandes y elevadas, pero ¿cuántas veces nos excedemos y dejamos de disfrutar de lo que ya tenemos? ¿Qué esperas de la vida? ¿Sos parte de las personas que sufren porque todo les parece poco o tenés la capacidad de vivir contento y agradecido con lo que ya tenés? Si tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿para qué recargarnos y desgastarnos con las pavadas que el mundo en general nos ofrece? ¿No te parece que a veces no somos más felices porque estamos sobrecargados de cosas innecesarias? ¿Erróneamente pensamos que para alcanzar la felicidad necesitamos más y más, cuando en realidad lo que necesitamos es simplificar nuestra existencia? Evidentemente, a veces nos olvidamos de que la verdadera alegría de la vida se basa en lo que tenemos dentro y no fuera de nosotros Vuelvo a insistir, no defiendo la mediocridad ni la falta de iniciativa personal, sino un enfoque equilibrado y centrado de la vida donde prevalezca la actitud inteligente de tener lo necesario y saber disfrutarlo ¿Para qué más? como decía la inscripción del camión Si te está costando encontrar ese equilibrio, te animo a que hables con Dios diciéndole Dios, dame el equilibrio que necesito para no ser materialista, pero a su vez para no descuidar mi progreso personal Ayudame a valorar lo que tengo y no desear más de lo que necesito Dame un corazón noble y puro que me permita ser más solidario, más alegre y mejor persona Si este es tu deseo y oración, te puedo asegurar que Dios te va a responder Como en cada programa, hoy quiero ofrecerte la revista Sentimientos Si te interesa, podés solicitarla de forma gratuita a nuestros puntos de contacto Te mando un abrazo enorme y no te olvides de vivir un día a la vez Mándanos un WhatsApp al 1162-26-1229 Y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos en nuestro próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!